La propuesta para eliminar algunas comisiones bancarias amenaza la autonomía del Banco de México, Bancsico, que está garantizada por la Constitución de México, alertó Moots. De acuerdo con la ley del Banco Central, solo este organismo tiene la autoridad para regular las comisiones y las tasas de interés de los bancos, pero la propuesta señala que las medidas tomadas por el Bancsico para regular las comisiones han sido insuficientes, detalló George Acherian, analista líder para el sector bancario de la calificadora. El reporte de Moots revisa las implicaciones en caso de que avance la propuesta del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a pesar del compromiso del presidente electo de no hacer cambios regulatorios para el sector en la primera mitad de su gobierno. No solo implicará menores ingresos para los bancos, apunta el análisis, la propuesta amenazaría la independencia del Banco Central de México, una institución que ha sido clave en la fortaleza institucional del país durante las últimas dos décadas, y ayudó a mantener la estabilidad macroeconómica a pesar de las repetidas crisis externas. La iniciativa del senador morenista se presentó el jueves de la semana pasada, cuando provocó un desflome de casi 6.0% en la Bolsa Mexicana de Valores derivada de la caída estrepitosa de las acciones de los bancos. Al día siguiente, un mensaje del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio un respiro al mercado, de 0.17%. Este lunes, el mercado volvió a caer, 2.15%, ante la incertidumbre sobre el futuro de la propuesta que, de acuerdo con el senador Monreal, sigue su trámite legislativo. Para Moot, la propuesta busca incrementar la penetración bancaria a través de la reducción del costo de los servicios para los consumidores. Sin embargo, la medida no ataca el mayor impedimento de los préstamos en México, que se llama el alto nivel de informalidad y un marco normativo laboral débil, acusa. Por separado, Citibank Amex señaló que una iniciativa como esta debió seguir un proceso de presentación y retroalimentación con el Bánxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismos encargados de supervisar el funcionamiento y regular el sector, pues estos procesos permiten dar certeza a los mercados. No obstante, al igual que con la consulta popular que derivó en la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la decisión de ejecutar un cambio de política se presentó haciendo caso omiso de las reglas institucionales previstas para ello. Se ignoró a los reguladores. Y es justamente la decisión de ignorar las reglas institucionales lo que genera nerviosismo y desconfianza más allá del sector bancario. El banco abundó que no hay evidencia de que las comisiones cobradas en México sean excesivas al estar en promedio con las de Latinoamérica, pues consideró que los estudios presentados por la Conducef tienen inconsistencias. Citibank Amex recordó que en 2007 ocurrió una situación similar en Brasil, aunque las acciones de los bancos se recuperaron cuando se disipó la incertidumbre y se desecharon los cambios. En ese momento, detallan, las comisiones en Brasil representaron 39% de los ingresos contra un promedio cercano a 30% en México. La iniciativa de Monreal establece la obligación de que tanto el Bánxico como la Comisión Nacional Bancaria, y de valores establezcan esquemas tarifarios que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo en operaciones interbancarias. La propuesta fue respaldada el domingo por el grupo parlamentario de Morena en el Senado.